Una serie de declaraciones que se realizaron el día de ayer en cuanto a la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Estas declaraciones de verdad nos sorprenden mucho y, como lo he reiterado, en muchos medios de comunicación faltan a la verdad. Nosotros iniciamos un proceso de arreglo directo con el concedente. Este procedimiento de arreglo directo que está enmarcado en el contrato de concesión es previo a un arbitraje internacional. Este procedimiento ya está encaminado con el concedente en el cual nos sentamos la primera vez y nos pidieron que les hiciéramos una exposición de cuáles eran las razones o los motivos por los cuales estábamos pidiendo este arreglo directo. Ese arreglo directo consta en que las partes puedan solucionar su controversia hablando. Tuvimos la primera reunión, nos pidieron un espacio de tiempo de dos semanas para contestarnos y hasta la vez no nos han contestado, no nos han convocado a una segunda reunión. Nosotros, desde el inicio de la administración del ministro Mauricio Ramos, hemos estado tocándole las puertas para sentarnos. Desde ese momento hasta el día de hoy tenemos alrededor de 170 comunicaciones. Nosotros los llamamos oficios, en los cuales hacemos peticiones, en los cuales hacemos consultas, en los cuales solicitamos que nos den el camino a seguir para esta concesión. ¿Por qué? Este es un contrato que tiene cinco elementos, que va desde el diseño, construcción, financiamiento, administración y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Al no tener esa comunicación, al no tener respuesta de tantos oficios que mandamos semanalmente, nosotros estamos mandando oficios por diversas situaciones. Entonces, nos orió a encaminar este proceso de solución de controversias que establece el contrato llamado arreglo directo. El arreglo directo tiene un plazo de seis meses. En esos seis meses, si llegamos a un arreglo, pues que bien, las partes, vamos a terminar con buen fin este proyecto. Y si no llegamos a un arreglo y transcurren los seis meses, tenemos la vía libre para llevar a un arbitraje nacional o internacional. En este caso, es internacional por el monto de la cuantía de la reclamación que hoy estamos haciendo al concedente. De verdad, nos extraña mucho que el ministro Ramos ayer se haya declarado en rebeldía, ¿sí? Para no contestar. Señores, esto no es rebeldía, esto es omisión. Y la violación de los deberes de los funcionarios se da por acción y por omisión. Y está en una clara omisión todos estos oficios, nosotros los tenemos documentados, están recibidos. Y no tenemos el día de hoy una contestación. Es por eso que nos extraña mucho estas declaraciones y que las lleven a un plano público cuando ya está iniciado un proceso. Y quiero dejar bien, bien en claro que esos bienes no son de la concesionaria, son del Estado de Honduras. Todo lo que ustedes ven ahí al costado de la CA5 en Comayagua es del Estado de Honduras. Cuando termine la concesión, eso va al Estado, regresa a la administración del Estado de Honduras. Pero todos esos bienes son del Estado, ¿sí? Ninguno de esos bienes entraron exonerados y forman parte de la concesionaria hoy por hoy. Tenemos la administración y la explotación, sí. ¿Por qué? Por un contrato que se firmó y ratificó que las reglas de ese contrato y las condiciones de ese contrato fueron establecidas por el mismo gobierno. Nosotros nos sometimos a un proceso, ganamos el proceso, se nos adjudicó el contrato y desde el momento de la adjudicación han venido reiteradamente teniendo retrasos y también faltando a sus obligaciones. Definitivamente el día de ayer me dejó una gran sorpresa las declaraciones. Recordemos que yo fui director ejecutivo del Aeroporto Internacional de Palmerola hasta declaraciones temerarias de un abogado acusándome de ciertas cosas. Yo creo que hay que tener claridad en los temas. El Aeroporto Internacional de Palmerola fue creado y ¿cuál fue su objetivo? ¿Y quién lo contrató? Por el Estado. Las reglas fueron definidas por ellos. En aquel momento. El Estado no tiene nombres, el Estado se llama Estado de la República de Honduras. No tiene nombres. El Aeroporto de Palmerola tenía tres objetivos primordiales y los hemos recalcado hasta la saciedad y uno era la seguridad operacional. La segunda era dotar a la zona central del país de un aeropuerto competitivo y crear toda la infraestructura necesaria para aumentar y generar mejores condiciones de tráfico, mejores tarifas. Y yo creo que la mayoría que está aquí de ustedes, yo creo que me lo puede evidenciar o no. Hemos logrado el primer vuelo transcontinental o transatlántico en menos de un año de operación, que es un éxito. Un éxito rotundo. Donde hoy estamos conectando a Madrid con Palmerola dos veces por semana. O sea, conectando Honduras con Europa. Y los resultados, casualmente, la semana pasada vine a una reunión con la línea de Iberojet y estamos viendo opciones de incrementar frecuencias, de buscar nuevas rutas en Europa. Vemos a la línea de Spirit con boletos a 165 dólares. Cuando esa tarifa es 165 dólares, no la podíamos lograr ni para ir a San Pedro Sula. Roatán cuesta 250 dólares. Y aquí estamos volando a Houston por 162 dólares en este momento. Logramos forlores del por 160 dólares. Entonces, yo quiero, en esta oportunidad, yo creo que hay que llamar a la reflexión, estos temas son de una mesa de trabajo, de una mesa de negociación. Creo también que las cifras que dieron ayer de que las proyecciones eran, se lo puedo decir yo que tengo 20, casi 20 años de experiencia en este negocio. Yo no creo que ningún aeropuerto se atreva a hacer proyecciones mentirosas. ¿Saben por qué? Porque eso es en función de sus ingresos, del modelo de negocio. Y creer que no se puede llegar a 600 mil pasajeros en 20 años, pues yo como experto se lo voy a decir. El aeropuerto de Palmerola ya cerró en el mes de junio con un crecimiento del 43% con respecto al año 2022. Cerca de ya 200 mil pasajeros, ciento setenta y pico mil pasajeros para ser más exactos.